Hola, soy Chardytronic y estoy haciendo un videojuego de un gato musculoso que mata alienígenas. O por lo menos, lo estoy intentando. Bueno, 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 yo os lo cuento. Yo estaba durmiendo en la cama, feliz, hasta que me desperté porque era feliz mientras dormía, pero cuando uno se despierta como que ya se empieza a torcer la vida, ¿no? Y, hostia, eso que escucho como un ruido, como una especie de... Y, hostia, puta, me asusté porque nunca, jamás había escuchado algo similar, ¿no? Y me giro y veo que es el móvil que se está moviendo solo, él solo. Eso que cojo, entro en internet, pongo mi móvil, se mueve solo. Y es una cosa que se llama vibración, claro. Y la vibración es algo que ocurre cuando te envían mensajes o algún amigo te habla. Yo, claro, como no tengo amigos, pues nunca había visto nada similar, ¿no? Y, hostia, entro en el canal de YouTube y flipo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Alba y HeyNow también entre los dos. Mira, telita, ¿eh? Eh... ¡Arigato kozai mas! Muchas gracias, que menos. No puedo decir nada más que gracias. A los que os habéis suscrito nuevos... Eh... A ver, yo os digo una cosa. Muchos de los que me seguís ahora sabéis muchísimo, pero muchísimo más que yo de programación. Si digo alguna locura, no me cortéis la cabeza, ¿vale? Tened paciencia. O sí, cortadme la cabeza ya, total, ¿qué más da? De todas formas, yo no quiero que el canal me ocupe más tiempo que lo que requiere hacer el juego. Esto yo lo tengo como algo secundario y no quiero que me ocupe demasiado tiempo. Sin embargo, lo que quiero decir es que voy a seguir como hasta ahora, ¿vale? No le voy a dar más... No voy a hacer hincapié en el canal, sino que lo importante, lo primordial para mí es hacer el juego. Eh... Bueno, esta semana no me enrollo más. Venga, ya está de introducción. Eh... Los tres malos. El Team Rocket este extraño. Estos tres malos son lo de siempre. Es el típico grupo de malos de serie de anime, ¿vale? Pueden ser los malotes de Yateru Man, el anime de los 70. Puede ser el Team Rocket, puede ser el Pilaf, la Mei y el Zorro aquel de Dragon Ball. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Alguien se acuerda? ¿Sabe alguien el nombre del Zorro? Pobre Zorro, nadie lo sabe. No importa. Es eso, lo típico, ¿vale? Y... Entonces aparecerán al final de cada pantalla con su musiquita y sus historias. Se subirán a un robot y eso será el jefe de cada nivel. Este que estáis viendo es Gris, Grease. Eh... El programa de animación que estoy usando, por cierto, que ya lo he comentado en algún otro vídeo, pero bueno, ahora como ha venido más gente lo vuelvo a repetir. Eh... Es el Clip Studio Paint. Los recomiendo un montonazo. Solo, solo si es para hacer animación frame por frame, ¿vale? En plan animación tradicional de toda la vida. No tiene para hacer animación vectorial, decentemente, ¿vale? Eh... Si queréis hacer animación vectorial hay un montón de programas ahora mismo que van súper bien. Con animación vectorial me refiero a la típica animación como por capas. De hecho, ahora hay programas incluso que puedes poner huesos en una imagen, como si fuese un modelo 3D, y animas los huesos y el muñeco se mueve solo. O sea, que eso es fantástico. Pero para este juego, precisamente, yo busco otra estética. Quiero que se vean fotogramas realmente. Así es el resultado de Gris Gréase. El siguiente es Pulvol. El tío, recordete, este de aquí, que ha sufrido... Yo creo que es el personaje que más cambios ha sufrido. Ha pasado de ser un monigote al que habéis visto a ser un Wario con sobredosis, con sobrepeso y con sobredosis también. Y este, que estuvo a punto de ser así, pero tampoco. Lo quería más tonto, más bajito, más rechoncho, más... Esto, vamos. Me gusta la cara porque podrías tenerlo dibujado en un pulgar perfectamente. Lo que más me gusta de este personaje es el pelo, porque me quedó de puta madre. Está feo que lo diga yo, pero es que el pelo está súper bien, porque cuando baja, es como que se ondula y luego sube y se estira. O sea, me gusta cómo quedó. Sin embargo, tengo una pregunta que hacer. ¿Os gusta más con pelo o sin pelo? O sea, el personaje, digo, ¿eh? Porque creo que sin pelo queda como más divertido. No lo sé. Pero es que el pelo ha quedado tan bien. No sé, estoy indeciso. ¿Con o sin pelo? Pregunta. Ahora vais a ver los tres juntos en pantalla, porque quedan súper divertidos los tres juntos, la verdad. Y vais a escuchar también la música, ¿vale? Esta música que vais a escuchar suena cuando habláis con ellos y acto seguido sale el jefe, sale el robot y ellos montados en el robot. Así que... Bueno, más o menos. Falta un trocito más de canción, pero ya os hacéis a la idea, ¿vale? La canción tendría que volver a grabar la guitarra, pero con una guitarra de verdad. Porque esto que estáis oyendo es una guitarra MIDI. Por si alguien está interesado... Lo estáis escuchando ahora. Esto es una guitarra MIDI, ¿vale? Como voy diciendo, es el Real Age. Por si a alguien le interesa, es un instrumento VST que suena bastante parecido a una guitarra. Pero por sí mismo va a sonar así. Sin distorsión. Si queréis distorsión, como lo he puesto yo, tenéis que utilizar un amplificador virtual, como por ejemplo el Guitar Rig o creo que también hay el Amplitude, hay un montón más. Yo los utilizo incluso con la guitarra de verdad, ¿eh? Son amplificadores virtuales. Esto es el Virtual Basis. Que el Virtual Basis está bastante chulo, porque aunque lo suyo es poner tú las notas para que suene lo que quieras, tiene un montón de presets y un montón de... Bueno, de samples, presets, que te sacan del... A veces no sabes qué hacer y pues te echa un cable, ¿no? Por así decir. Y sobre todo el Nexus. El Nexus 2. Mira, solo con el Nexus ya puedes hacer música. O sea, tiene ahí una cantidad, una librería de sonidos enorme. Lo recomiendo. Sé que más recomiendo el Nexus. Luego hay un tema. Hay un tema. El mando. El mando. Es solucionado lo del joystick. Claro, el joystick va de puta madre. O sea, lo que es la Dead Zone, la zona muerta. La Dead Zone, por si alguien no lo sabe. La Dead Zone es el trocito que tú quieres que no le haga caso. Es decir, que de aquí a aquí pues no le preste atención. Y de aquí a aquí no le preste atención. Solo le preste atención cuando está a tope, por ejemplo. Esa es la Dead Zone. La zona muerta, la zona de en medio a la que no tiene que prestar atención. ¿Qué he hecho? Mira lo que me ocurría. Y esto no lo dije en el vídeo anterior. Es que yo tiraba hacia adelante así. Y simplemente que estuviese un pelín hacia arriba. Por ejemplo, así. Nada, un pelín. El gato ya apuntaba en diagonal hacia arriba mientras caminaba. Y eso no puede ser. Entonces, ampliado lo que es la Dead Zone del eje vertical. De modo que el jugador tenga que poner el joystick por lo menos así. En diagonal bien bien. Bueno, no tanto. Pero más o menos. Para que el gato realmente enfoque en diagonal. Así que va de putísima madre. Luego hay un tema. Hay un tema que no sé si estoy haciendo yo algo mal. O no sé. Muchos me habéis dicho que... En lugar de hacer a la condición aquella. De si la velocidad es tanto o tal. No sé si os acordaréis. Que ponga Get Axis Raw. En lugar de Get Axis. Claro, eso es verdad. Es verdad. Pero yo con el teclado. Al pulsar hacia adelante. Si no pongo lo del Raw. Al pulsar hacia adelante veo como gradualmente sube de 0 a 1. ¿No? Con todos sus decimales. Y si pongo el Raw. Sí que es verdad. Que pasa de 0 a 1. Es cierto. Totalmente cierto. Sin embargo. Eso me ocurre solo con el teclado. Cuando lo hago con el joystick. Todo va como siempre. O sea. Da igual que le ponga... ¿Qué? ¿Cómo era? No. Get Axis Raw. Y Get Axis a secas. ¿No? Lo estoy diciendo bien. Ya lo veré luego. Eso. Lo he dicho. Que eso funciona. Pero con el teclado. Con el joystick. No está funcionando. No sé si tendré algo mal en el proyecto. O no lo sé. De momento he dejado las condiciones aquellas. Porque es la forma de que me funcione. No he podido solucionar todavía. Todavía no he podido solucionar. Lo de los soldados. Que a veces la bala le atraviesa. No hay manera, tío. Eso no hay manera. Y no mucho más. Yo creo que esta semana ya está. Bueno. No es mucho. Pero son muchas horas. Pero parece que sea poco. Y eso es todo. Adiós. Perfectos desconocidos. Mira. Preguntilla. Me he comprado esta chuminada. A ver quién adivina. ¿De qué es esto? Venga. Comentarios. ¿De qué es? Fácil. Es fácil. La otra.